Silvio es sencillo. Realmente el enamoramiento de una persona sencilla es amor a lo bestia y se notan las frases, son unas frases líricas, yo creo que pocos barítonos de la época del verismo tienen esas frases de enamorado que son siempre de tenor, nosotros los barítonos tenemos la eterna historia de que al final los que cantan muy bonito al amor suelen ser los tenores. Los barítonos somos un poco más, siempre más oscuros, más alumbrados. Para mí Carnio es un hombre ya maduro, un hombre que está profundamente enamorado de su mujer, un hombre muy visceral, muy apasionado, que le gusta lo que hace y sobre todo que está muy enamorado de Netta. Netta se entera de que la traiciona y cuando se entera de que Netta le engaña con el amante, pues no tiene piedad de ella. Es un hombre muy visceral, muy apasionado para mí. Tonio es un hombre muy apasionado para mí. Tonio es un poco más complejo que la traiciona, porque se ve que tiene ya una carga, un excedente por ser jorobado, entonces ya por ser jorobado tiene que haber pasado mal en su infancia, en su vida. Tonio es un circo de esos ambulantes que va para allá y es como una de las atracciones por su joroba. A pesar de que lo tenga asumido entre comillas debe ser difícil ya y tiene ese amor por Netta, que trabaja con ellos en la compañía y nunca pudo expresarle. Y cuando lo expresa, ella lo desprecia de una manera tan vulgar y tan tan dañina para él que él, claro. Y se vende con su joroba. Exactamente. Entonces él, Tonio es el, yo creo que es el estupín, porque si él no llega a llevar a Caño en el momento para que pillara con su amante, nada hubiera pasado, no hubiera pasado en esa tragedia, ¿no? Ella se hubiera escapado con Silvio y no hubiera sucedido toda la tragedia de... que es justamente el teatro dentro del teatro que pasa en la vida. Él es el escadenante. Él es el escadenante. Estoy convencido de que Epe se entera de todo. Y ya lo dice en uno de los momentos que Caño es violento más buen, es un hombre violento, y él lo considera bueno, bueno porque les da trabajo. Es el jefe de la compañía y los tiene ahí a todos pagándoles el poco dinero que ganan y manteniéndolos con esa compañía itinerante de circo o de teatro. Lo que ocurre es que yo pienso que todos saben que Neta realmente no quiere a Caño, que está con él por agradecimiento o por necesidad, simplemente porque no tiene dónde ir. Y bueno, saben que ya tiene sus pequeños escarceos, pero todos intentan ocultarlo por el motivo de poder seguir comiendo, simplemente por eso. Lo tenemos engañado ahí, mientras no se entere podemos seguir viviendo. Y realmente a principios del siglo XX, que es cuando más o menos está ambientada la obra, digamos años 20, 30, la vida no era tan cómoda como la que tenemos ahora. Si alguien tenía un trabajo, no se planteaba el tener un sofá y una televisión, simplemente el poder comer cada día. Y esto refleja un poco la sociedad de esa época. Y otra cosa importante también es el tema de que Silvio en esta producción canta el prólogo. Tiene que cantar el prólogo, que es una cosa que se hace muchos años y que vamos a recuperarlo. Sí, realmente el prólogo fue escrito como una cosa aparte del resto de la ópera. O sea, realmente podría ser incluso otro cantante añadido al cast que lo cantase. Es verdad que históricamente realmente en la primera mitad del siglo XX lo cantaban tanto los Silvios como los Tonios independientemente. Y luego incluso lo llegó a cantar Caño, ¿no? Esto del Mónaco lo cantaba habitualmente. Le gustaba mucho cantar el prólogo cuando hacía solo Palliachi. Cuando hacía Valeria y Palliachi a la vez, evidentemente no. Pero sí, realmente es algo separado, es el prólogo. Y bueno, ¿qué vamos a decir? La música, ¿no? El prólogo sí que es el paradigma del berismo, o sea, como música, ¿no? Igual que el dúo de Tristán y Solda es un punto y aparte dentro de la historia de la lírica, pues para mí el prólogo también es un punto y aparte dentro de la historia de la lírica. Es una maravilla de música la densidad orquestal, los cambios. Usa los leitmotifs también, pero de una manera muy, muy, muy sutil. Y luego es una declaración de principios de lo que vais a ver es la realidad. O sea, está completamente fundamentado en la realidad, sin adornos, sin suavizar nada, ni sin aumentar nada. Es la realidad. Un escuarcho divita. Un escuarcho divita. Yo es que creo que cuando un hombre está muy enamorado de alguien y no es correspondido, yo creo que en el fondo él sabe que no es correspondido, ¿sabes? Por eso tú quizás lo llamas que no es un amor sano. Yo creo que él sabe en el foro interno que él no es correspondido por neta. Ya cuando lo ve, ve la prueba que ella ha quedado con el amante y él es testigo. Pues ahí ya... ¿Tú piensas que antes de que Tonio le muestre la realidad, que él ya sospecha...? Yo no digo que él sospeche que ella lo engaña. Pero es que no lo quiere. Yo creo que él sabe en el fondo que ella no está verdaderamente enamorada de él. Eso es lo que creo. Que es diferente. Al final es la típica historia de los dos adolescentes, ¿no? De... pues si... Si tu padre no lo entiende, nos vamos, ¿no? Pues es un poco esta historia. Pero en este caso no es el padre. Es el, ¿no? Si tu vida es terrible y tal, yo estoy dispuesto, vente conmigo que yo te llevaré una vida mejor. Y este cosa, este idealismo, este amor idealizado. Pero a mí lo que me sorprende es la música maravillosa que tiene el dúo de Silvio. Es un personaje, pues eso, que no tiene área que parecería un secundario, pero realmente el dúo a mí me parece una música deliciosa. Sí, el área de Colombina, que realmente es un área que, aunque el papel sea considerado como papel secundario o no primario, por decirlo de alguna manera, es un área que los tenores, digamos, cuando hacen conciertos la suelen introducir en su repertorio porque es un área realmente preciosa. De lo más bonito que hay en toda la obra, la verdad es que sí. Y luego, aparte, el papel, pues tiene su importancia cuando, en la función que ocurre en la segunda mitad de la ópera, se realiza la comedia del arte, la pequeña función que se hace para los habitantes del pueblo, y es uno de los, papel de Arlequín, uno de los protagonistas de la comedia del arte, y tiene su pequeño, su pequeño afer con Colombina, y bueno, y el público lo verá, es realmente un momento muy bonito. Pienso que lo más importante es entender que el hombre con este sentimiento, con estas pasiones que vive, la pasión es tan intensamente, tengo lo que controlar. Tengo lo que controlar porque es un problema de educación cultural, pero aquí es fácil, en realidad, perderse. En realidad, es un mundo que se cree fuerte, pero en realidad es muy frágil. Entonces, también la fragilidad, también que me gustaría poner en escena. Es un mundo que piensa de ser fuerte en su pensamiento, en su creer, en su religión, ¿no? En realidad, basta nada. En un segundo, se descubre que es, en realidad, extremamente frágil. Y Payaso es una obra con una fuerza dramática, pues verdaderamente tremenda, que es lo que hace que se ponga siempre en segundo lugar Payaso con respecto a caballería, con la fuerza dramática. Es un programa que tiene una exigencia, yo no voy a hablar del programa así, porque creo que el Maestro Garnini ya lo ha podido explicar muy bien. Payaso es una obra verdaderamente muy difícil dentro de él, porque es como casi todo el verismo, y aunque ya como anticipo, por ejemplo, yo siempre digo que es una de las obras más complicadas que existen en el Manron Lescaut, que todavía, no sé por qué no se le clasifica verismo a Cuccini, pero es el anticipo del verismo, ¿no? Y ya en Payaso es un verismo absoluto, o sea que podríamos decir que no hay dos compases iguales, está continuamente todo en función del texto y de la acción, que es como, en realidad, como debe ser perfectamente cuando está escrita una obra, ¿no?